Justo a tiempo, hoy es martes de la octava de Pascua, de los hechos de los apóstoles capítulo 2 versos del 36 al 41. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos, todo Israel, este cierto de que el mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó, convertidos y bautizados todos en el nombre de Jesucristo para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les surgía y los exhortaba diciendo, es capaz de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unos tres mil. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 32. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Del Evangelio de Juan en el capítulo 20. En aquel tiempo, fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María, ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué lloras? ¿Cuáles son hoy las razones de tu llanto? Y no sólo esa pregunta, hay otra pregunta adicional. Mujer, ¿qué buscas? ¿A quién buscas? Son dos preguntas que se unen. ¿Por qué lloras y a quién buscas? La pregunta, o esas dos preguntas, son para ti. ¿Por qué lloras? ¿Cuál es la razón de tu lamento, de tu tristeza? Por un lado. Y la otra pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Tal vez nosotros lloramos por estar buscando equivocadamente. Y eso nos puede hacer llorar a todos. Cuando buscamos equivocadamente, terminamos lamentándonos de nuestras pésimas decisiones. Hoy te vas a hacer estas dos preguntas. ¿Cuáles son las razones de mi tristeza? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Porque puede ser que lo que esté buscando no es lo correcto y me esté haciendo llorar. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felices Pascua. Seguimos en la octava de Pascua. Al Señor la gloria, la honra y el honor. Al Señor la gloria, 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 la gloria